Fila estudiante que llegó el profesor templado, ¿quién es? El Guayeli Abumana, y el que no me estudia a mí, lo pongo a perder el año A la la music, Guayeli Abumana, sigo enseñando Nuestra educación cada día está más pobre, nuestra educación cada día está más pobre Ya los profesores no quieren trabajar, porque los alumnos no quieren estudiar Con la nueva ley, ya nadie pierde el año, muchos estudiantes viven en del engaño Con la nueva ley, tienen que nivelar, y como los pasas no quieren estudiar Si, pero que no me estudia a mí, lo pongo a perder el año Guayeli Abumana, profesor templado Pedrito, Pedrito, haz la tarea, ven a estudiar, haz la tarea, ven a estudiar ¿No? ¿Para qué? Si yo no empiezo el año, yo no empiezo el año Son gente profe Los padres de familia no van a las reuniones Y al final del año llegan con discusiones Si sus hijos tienen tres o más materia Llegan el colegio con su cara muy seria Amenazando a todo el mundo Si, amenazando a todo el mundo con la ley de tu cena Pero el estudiante que no me haga caso, no me estudie, lo pongo a perder el año ¿Por qué? Porque soy el profesor templado Guayeli Abumana, eh Pedrito, Pedrito, haz la tarea, ven a estudiar, haz la tarea, ven a estudiar ¿No? ¿Para qué? Si yo no empiezo el año, yo no empiezo el año No, eh, suena de profesor Nuestra educación cada día está más pobre Nuestra educación cada día está más pobre Nadie está más pobre, pero el profesor templado no va a declarar Tiene que estudiar, solo tiene que estudiar Llegó el profesor templado, el profesor templado Llegó el profesor templado, el profesor templado Llegó el profesor templado, el profesor templado Pedrito, Pedrito, haz la tarea, ven a estudiar, haz la tarea, ven a estudiar ¿No? ¿Para qué? Si yo no pierdo el año, yo no empiezo el año Si yo no pierdo el año, sigue así Ay, pero conmigo lo pierde Pero conmigo lo pierde Pero conmigo lo pierde Pero conmigo lo pierde Con mala disciplina lo pierde, mala disciplina Con mala disciplina lo pierde, mala disciplina Con más de tres materias lo pierde, más de tres materias Con más de tres materias lo pierde, más de tres materias Tienes que estudiar para que seas profesional Tienes que estudiar para que seas profesional ¡Ay que no es de devago, no es de devago! Ahora que no es de devago, no es de devago Llevo el proceso templado, el proceso templado Llevo el proceso templado, el proceso templado ¡Guanito, feliz!